Él siempre vuelve, igual que no. Hoy le vas a reclamar a él, porque los otros programas fueron grabados, porque blanqueó. Eh, hoy es un día para... Vamos a ver cómo aparece él y qué dice. Eh, enrostrase. No, enrostrase. Andate de viuda. Sí, puede ser, ¿no? No te voy a dar, claro, de negro. Enrostrase. No, bueno, pero si te voy a poner de viuda, me va a tener que ver con Sol también, con Jasmín también. Él vuelve, yo te aseguro que vuelve. En un tiempo vuelve. Vos decís que va... No, a mí me encantaría, pero este, en realidad no sé. Te voy a parar, ahora te voy a hacer una pregunta de verdad. ¿Te gusta como tipo Marcelo? ¿Te gusta como hombre? A él no le gusta, no le va a gustar que haga esto, pero siempre lo dije, a mí me gustaba Marcelo cuando le faltaba la muela. ¿Viste cuando le hacía a las 12 de la noche? Te juro, porque... No me renueva, no me renueva el contrato. No, pero como tú no podés decir... No, pero... No, pero... Lo quiero decir como diciéndote, hasta en ese momento... No era necesario. No, pero porque ahora, por ejemplo, es Marcelo el exitoso, el que le va bárbaro, que es el señor de la televisión, es como vos, vos cuando estabas con Lucho, ¿entendés? Ya ahí me decía, este negrón camionero. ¿Qué le faltaba ahí? Ya es como que me daba... Que me agarre... Este negrón camionero. Es que me dabas... Vos tenías el pelo medio larguito. Sí, es verdad. Y dabas camionero. Dabas camionero. Y a mí me... Dejota. Te calentaba. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Bueno, ¿qué querés? Diga la verdad, miento. No miento. Hola, no te pregunte por mí, te pregunte por el silenio. No, porque vino para este lado. Es que vos sos el otro, ¿entendés? Marcelo tiene eso que siempre me gustó y vos también tenés eso. Y ahora, encima, están recauchutados los dos, ya son... ¿Qué recauchutados? ¿Batones que está para dar? Dime la verdad. ¿Vos los estás piropeando o los estás tirando abajo de un tren? No, batones no. Volvemos, volvemos a la ruta, vos sos el otro, pero hoy vos tendrías que enrostárselo eso. ¿Decírselo? Si, me engañaste, me enteraste, porque vos no te enteraste por el medio. Obvio. Vos no sabías nada. Nada. Y nunca te blanqueó. Nunca, y a mí nunca me blanqueó nada. Ni un mail te mandó. Ni a vos tampoco. Nada. Porque él debe mandar mail, ¿eh? Nada. Este año, igualmente, vamos cambiando. Este año estoy cerca, estoy como en el pasillo de los camarines, viste, cerca del de él. Él tiene un camarín ahora que metés el dedo, ¿sabías eso? No, no. Es como es con huella dactilar. Ah, ¿sí? Vos ponés el dedo y se te abre la puerta. Ah, mirá vos. Entonces, están los dedos, yo lo te aprobé, a ver si yo... No, no, no. No se abrió. No se abrió la puerta, pero tiene una puerta espejada que aparte te ve de adentro para afuera. Ah. No, no lo sabés. Tiene desintor de ver eso. Yo te digo que, y no puedo ver para adentro. Un día esto me voy a meter cuando pongo el pie cuando se abra la puerta. Y me pones ahí. Y, o sea, que no sabían nada de nada. No había sospechas, nada. Yo te digo de verdad, hay tantas cosas que ni sé de... que me las entero cuando llego. Pero de verdad, por ejemplo, lo de Moria porque saltó todo, pero, este... En realidad, no, viste, hay cosas que no te enterás. Yo me las entero ahí. Cosas que pasan por ahí, viste, cuando se pelea uno con el otro. O cosas que dijeron. Ahora, con respecto a Marcelo, viste, se habla mucho de la palabra traición. Sí. Por la historia que vos conocés, que es la que conocemos todos, ¿no? Conocemos mucho más esa relación, Sebastián, de laburo y nada más. ¿Sentí que puede haber traición ahí o no? Pero, ¿por qué traición cuando una persona ya está separada y, este... Mirá, el otro día yo lo dije, nosotros vivimos en un medio donde es muy chico. Ponerle vos, yo siempre digo, en el teatro no está bueno que los bailarines se pongan de nuevo con las bailarinas, o viceversa. O yo que conozca a alguien. ¿Dónde vamos a conocer si no es en el medio donde vivimos? No hay forma. Vos acá salís con un camarógrafo, o con un... Porque en realidad... No rompa la cuarta pared. La chica. No, pero es que de verdad es porque conocés a las personas acá. Espera, espera, para, Tito, te pusiste nervioso. La cámara se lee. Tito se puso nervioso. Y tú, Coquito, atrás. ¡No! ¡No vaya nunca! ¡No vaya nunca! Tito alfatea... Vieron como los rompes y te alfatea. ¿Sabes? Y una cosa bueno decías. Coco siempre me tuvo ganas. ¡Ah! Bueno, no juegues con fuego. No juegues con Coco. No, no, Coco, porque siempre me persiguió. ¿En serio? Te juro. Cuando hacían un programa en el tuyo, siempre estaba muy acaramelando. Es verdad. Es verdad. ¡No! ¿Vos le sacas del ser? ¿Coco, le entras a Flavio? Pero... ¿Cómo? ¡Qué bueno! Esto es lo juego, ¿eh? Esto es lo juego. Qué bueno, Coco. Mamita, qué lindo. No, te decía. Es verdad, estamos... Por ejemplo, yo, las personas que he conocido últimamente han sido donde trabajo. Termino saliendo con alguien de la gente que trabajo porque estás todos los días... ¿No ves otra gente? De ahí vas al canal, en el canal la misma gente. ¿Estás? Pero acá no laburaban juntos. No. No. Acá fue una cena, se encontraron, intercambiaron teléfonos y empezaron a salir. Esto es el tema. Es raro. Sí, yo no lo veo mal. No, yo tampoco. No lo veo mal. Me parece que...